La dinámica que se ve en la cancha, Toni, exactamente era lo que venía a decir, muy bien presiona y un gran partido de Pellistri en ofensiva. Se la quiere llevar, por aquí al lado el futbolista, Baca, la pierde, le quitó a Raújo, se la llevó a Raújo, gran pasa a Pellistri, la velocidad, avanza a Pellistri de gorda, mira al medio, está un gol, 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 aquí Darwin recibe la pelota, la jugada bárbaro de Pellistri, que de gorda, que va al final como los viejos punteros, y se la tira al medio, para que Darwin Núñez, el goleador de esta selección, se cree que es el primero merecido por Uruguay, Uruguay 1, Bolínguez 0. Y llegó, llegó el primero en la selección celeste, después de intentarlo, después de tanto ir al arco rival, se le dio una recuperación de Raújo, que en velocidad, después de la misma recuperación, desborda por el sector derecho, luego se la da Pellistri, un excelente pase a la espalda del zaguero, Pellistri que se va hasta la línea del fondo, descarga hacia el medio, y el arco en el que se lo tiene que mandarlo a la red, llegó el primero celeste, después de tanto ir. Es un gol, es un gol realmente, ah perdón, una pelota al vacío de Ronald Araújo, de estas que lastiman, una diagonal, como bien decía Seba en el relato de los viejos punteros uruguayos, el centro de la muerte y apareció el ariete del hombre del Liverpool para el 1 a 0, Uruguay es más. Lentamente se dirige a los 39 minutos para tomar este correo de la cruz, buscar la cabeza, seguramente, de la, de José María Jiménez, de Darwin, de Araújo, hay unos cuantos nenes también, eh, al centro, entra a Araújo, ¡ah, uno! ¡Remote el gol! ¡Gol! ¡Gol! Cuando, está invalidando el árbitro, eh, está invalidando, o vale, es gol, es gol, rebota en un boliviano, rebota en un boliviano, hay gol de Uruguay, reitero, la pelota da en un boliviano, entraba como una, una ráfaga, Araújo, da la pelota en un boliviano y se va para adentro, 2 a 0 Uruguay, yo te diría, aunque falta mucho tiempo, que ya está liquidado. Sí, sin duda, comparto contigo, Seba, lo que decías, eh, Uruguay está haciendo muy buen juego colectivo, fruto de eso viene este córner, que de la cruz levanta muy bien, un centro, al área chica, te diría, del arquero, que el arquero sale mal, y te mete prácticamente el gol en contra, más que merecido lo tiene Uruguay, y en Sancha la diferencia, 2 a 0 el equipo celeste. De Playstation, un centro pasado que se pasa a Araújo, y se acuerda cuando jugábamos al Playstation 1, que nos botaban un defensa, y entra, bueno, así, para que Uruguay encuentre el 2 a 0, era más, es más, es superior, y puede ampliar el resultado. Todos los miércoles de 18.20 horas en vivo por Canal 11, La Piedra, Cibra TV, Pasión Deportiva, también los sábados, porque sí es sábado el día de Pasión Deportiva, todos los sábados, de 9 a 12 horas, por Carmen Deportiva, 10-10 a M. Bueno, se viene la vuelta de Luis Alberto Suárez, la pelota la está dominando otra vez, el futbolista Ventancur, avanza contra la pelota Ventancur, se viene Suárez y George Andarracaeta, avanza con la pelota que viene para Pelitri, domina la pelota Pelitri, Pelitri la quiere llevar, la pide abierto Valverde, va para Valverde, sigue Valverde, vino centro, pasado, otro de la cruz, está el gol, gol Darwin, gol, otra vez Darwin Núñez, ahí aparece Darwin, y cabeceña la pelota, después que de la cruz le baja una pelota bárbara, para decretar el tercer gol, 3 a 0, gana Uruguay, y todavía tiene que entrar Suárez, señores, 3 a 0, gana Uruguay a Bolivia. Apareció, cuando no, Valverde metiéndose pase, filtrado, milimétrico, de un jugador estratega, que tiene la cancha en su cabeza, para que la bajen al medio, cuando no, Darwin, doblece para el hombre de Liverpool, una de las figuras de Uruguay, qué momento que le ve el hombre de Liverpool. Excelente la jugada colectiva de la Celeste, primero un centro de la derecha, pasado, de Valverde, de la cruz, que la descarga hacia el medio, se la deja pintadita ahí a Darwin, para que defina placer y convierta el 3 a 0 Uruguayo. Muy bien, notable, notable, Darwin Núñez, dos goles en la noche, el goleador del tercer Uruguayo.